Rasgo, una tienda de muebles de marca y a medida con más de 30 años de experiencia en el sector. Nuestra labor se centra en realizar proyectos para elegir mejor, resolver dudas y evitar errores. La mayoría de nuestros productos se destina a aprovechar el espacio a menudo escaso. Contamos con un servicio de mueble a medida sin aumento de coste. Todas las piezas de nuestra exposición se pueden adaptar a cualquier hogar. Usted solo debe elegir colores y formas. En Rasgo distribuimos las mejores marcas del mercado como Andreu, Rafemar, Añón Querol, Intra, BM2000, La Grama, Ciru o Co. También destacan los accesorios como los cuadros de Mamagraf y las lámparas de aromas del campo. Se amuebla pocas veces en la vida. Nuestra mayor ilusión es trabajar por resolver las necesidades de nuestros clientes y ayudarles a conseguir su entorno ideal. Rasgo, porque amueblar es un placer. No se ha es sola. No se ha es la mujer. Se ha SI has de gracia. No se ha es la muerte de no siempre. Gracias.